¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Estos son códigos que ellos usan Para saber que está completo el pedido Y se supone que alguien lo tiene que revisar Y decir, ok, está bien Antes, bueno, algunas veces Me firman y ponen ¿Quién es? Esta bolsita venía en Si compraba ciertos productos de ciertas páginas Venía en $9.90 Pero la que ellos Ofrecían o la que venía en el catálogo Se supone que era negra Y la verdad es que a mí me gustaba más negra Vi que en otros En el grupo Bueno, en un grupo de Arabella Folletas Arabella México o alguno de Arabella Vi que les llegaron esta Y que pues no les había gustado Y les había llegado otro color Me gustó más el otro color Pero bueno, esta es como Crenita, no sé Tiene cafecito Solo será Beige, no No sé, pero el punto son Según yo son 10 Vamos, una Dos Tres Cuatro Cinco Cinco Seis Seis ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y estos son unos tazoncitos de corazón Que me pidieron Voy a ver si puedo subir un poquito Ay, no ¿Qué hice? ¿Qué hice? Ah Estoy intentando que se grabe Mejor hacemos para allá A ver, soy Tazoncitos de corazón Ay, Dios Dos huevos La clave THE96 Son de plástico Son bonitos Esta es una Lo abrí el revés, creo Ay, no, sí lo abrí Eh, perfume de princesas Este yo creo que es para mi nena A ver, la clave NA 142 Vamos a ver Qué tal huele A mí me gustan los perfumes De niñas No sé por qué Huele más floral Me gustan los que huelen frutales Este huele Tiene un aroma más Ay, ya no lo puedo cerrar Más floral Y bueno, también estoy tratando de hacerlo No tan a la carrera Porque sí Muchas veces les grabo la carrera Y entonces Hay quienes dicen Este, está muy apresurado tu video Este, no sé Cosas así Este es un paquete de Perdón, también grabo la carrera Porque mi celular no tiene mucha memoria Entonces Bueno, esos son este Alajeros que venían igual Por comprarse Este, si eres producto De cierta página Cada 2283 Eso no la necesitaría solicitarlos Aquí van más este Se me olvidó Jarabes Estos son shampoo de Aceite de hueso de mamey Aquí hay otro Aceite de hueso de mamey Este es un Jabón líquido Con bicarbonato Para imperfecciones En la Espalda Y bueno También me gustaría saber Que, este No sé Si se ve mejor Así grabando de este lado No sé Que me den su opinión Bicarbonato de sodio Alguien preguntaba En un grupo Cuánto medían Perdón por mi regla Está muy, este Muy viejito Pero bueno Miden Como 11 centímetros Más o menos Un cepillito No creo que sea para mi nena Estas Yo pedí un par De estas De estas A ver que tal Uy ya no les di las claves De estas Pero bueno A ver Esto La clave Creo que es C1184 No sé si la ven Ustedes mejor que yo Porque no No alcanzo a ver Bueno Esto por lo regular Viene en paquete Pero esta es la clave S380 Este es Creo que B1090 Igual creo que ahí se ve mejor B526 Y de este NB142 Este es otro cepillo N127D Igual no creo que sea para mi nena Este T R A P7 Supone que es este Un italia Algunos se quejaban Porque estaban Pequeñitos Creo Este cepillo Que es con 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 Cerras de carbón B1129 Se lo pedí para mi La verdad es que a mi me gustan mucho Estos son jabones Árbol de té Tienen dos Pequeñitos Y esta ¿Cuál es la clave? Creo que es P862 No sé si le alcancen a ver ustedes mejor aquí 862 882 No sé No veo No veo No veo Aquí hay otros Trap8 Trap8 Ay este es el nuevo perfume Ay que bonito Yo no Bueno muchos recomiendan El negro Y hay otro me parece Rosa Y este Y este a ver Que tal huele De hecho ahí se ve la hojita No de Ay huele rico Tiene como notas como de cítrico No sé Tiene brillitos La botellita Y aquí la tapita Me gustaron A nosotros nos llegó a 62.50 Para dar a ¿Qué dicen? No veo No veo No veo Y llega el día de hoy 92.50 Ahora más del 30% Te informamos Que junto con tu pedido de campaña 3 Recibirás automáticamente La nueva fragancia Para la Marabella Luna Chic En su presentación Original de 50ml Por precio más bajo Que en su campaña de lanzamiento Una fragancia Que se suma a la ya existente Colección A la Marabella Luna Ahora con un aroma Floral Frutal Más alegre Fresco Y casual Que te inspira una actitud Cautivadora Además deja la piel Deja en la piel Finos glitters Para hacerte brillar Recuerda que esta fragancia Te cuenta como Una unidad Para llegar a la meta En la promoción De lanzamiento De C5 En la que por cada Tres colonias Que adquieras En tu pedido Ganarás los prácticos Bows Andromeda ¿Qué es esto que son? A ver No veo ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Uy Yo pensé que eran más grandes Son los este Los aceites Con feromonas Me parece Están súper chiquititos Estos sí Ahí veamos ¿Cuánto miden? Con todo Y este chuponcito Miren 5 centímetros Son dos de estos Oye Ese barniz Me gustó Yo ahora traigo Una de Arabella De la línea Amorettatú De el este Eso no dice Ni de qué Este Líneas Este secado En mate Delineador Este es café Este es negro Y estos Rapuchino Que es un tono Como vino Este que es una faja Me parece LAN86 Uy ahí viene El fierro viejo A ver si no Me cobran Porque ya está Cuando te aparece El de los tamales Me parece que cobran Anticaída Este es una Closión capilar Anticaída Con extracto De jarsilla De jarsilla Jarilla Jarsilla C1261 Jarsilla Vamos Este es un Dijer Es un llavero A ver A ver Que es No dice No dice No dice No dice Pero bueno CFDD2 Estos son Yo ya les hice un video De estos Es flor de porcelana Base matizadora De pestañas Esta es blanca La pones Antes De aplicar Cualquier rímel Y si tu rímel Ya te da volumen Este te va a dar Aún más Esta es una Máscara de que gel Esta yo no la he probado Me parece Ya que es otra De mi carbón De sodio Acá Más esmalte Estos son Que son Que son Acabado salón Es este Brillo Acabado salón Los tres Me parece Y la clave Es MA989 Del barniz No les di la clave Pero es que no alcanzo A ver Ya no les di La clave De otra cosa Igual perdón Y también De este Se quejan mucho Que Que viene en presentación Pequeña La mayoría de estos productos Para el contorno De los ojos Viene Es crema para contorno De los ojos Pequeñas Pero es que usas Una cantidad Pequeñita Mira entonces Yo digo que Que está bien Pero bueno No sé Aquí hay más De estos Miren Con brillitos Se ve bonito Igual no les digo La clave Porque no la veo Este es un Fijador de maquillaje Y la clave Tampoco la veo Pero dice MM478 Creo Aquí está No sé 78 Si Si verdad 76 78 No lo sé Perdón Pero de verdad Que no veo Y este lo compré Porque la vez pasada Me apliqué uno Y siento que no me alcanzó Y que no me cubrió Entonces Tengo uno azul Y para Que me alcance Y me dé el color Que yo quiero Pues compré dos Aquí hay otro Este ¿Vale? No sé por qué No tiene Fijador Uy Le tiré Eso Se cayó Otro Aquí está Este es para Imperfecciones Para quitar puntos Aquí este No sé si ustedes Han visto los videos Que quitan puntos negros Que le pican Así tantita Para abrir Y ya con este Ya pasaron Para que Para que este Salga No sé Hay a quienes Les da como asquito A mí no sé A veces los veo Y bueno Varios catálogos Aquí están La hoja de pedido Y lo de promociones Que Este Estufa por Nivel 3 Que son A ver Vamos a leer Desde aquí Es este Acumular Ingresa pedido En 166 De 1749 Y te ganas Una batidora Ah no Es 1749 O acumula 3498 Perdón Digo que estoy Medio Aquí quiero O ingresa 2499 O un acumulado De 4998 Y el set De hoy es más La batidora Pero si Acumulan 6998 O 3499 En cada campaña Es la estufa Más la anterior Le voy a sacar Foto Para Seguir Y aquí está Lo de Este es el perfume Uy Que es esto Perfume De salido Ah si se ve bien Bonito Este 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 De aquí Y bueno Productos Esto 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 Aquí está Lo de los Bowls De Que vendes 3 fragancias Y te Ay Te ganas Estos Bowls Estos Rositas Lo que siempre Quisiste A un precio Increíble Comparte No Así Comparte más Con tus seres queridos Llévatelo A tan solo 39 pesos Son estos Cereales Cerealeros Bueno Son refractarios Tú puedes meter El cereal Aquí creo que Es la azúcar Tú Pones Y bueno Ahora si voy a Pasar Para abrirla Continúo Con esta Pequenita Aquí vienen Las otras Vuelvas A ver Uno Dos Tres Cuatro Sí Ay Esto es lo que Peso Ay Peso Para hacer ejercicio Me las encargaron Yo Este Pensé como que no No servirían Pero si Cuánto pesa Un kilo Y bueno Esto fue todo Por mi pedido Pensé que era más Gracias por verlo Bye Gracias por verlo Gracias. Gracias.